¿Sabías que en este mundo hay dos clases de personas? Aquellas quienes enfrentan la adversidad y se quedan derrotadas. El otro grupo de personas levantan las manos a Dios y Él las convierte en triunfadoras. Soy Janet Pérez Eccles, autor y conferencista, con un mensaje importante para ti. En medio de tu sufrimiento, tu pena y tu dolor, victoria es lo que el Señor te ofrece. Así fue conmigo. En medio de mi ceguera, el asesinato de mi hijo y el abandono de mi esposo, el Señor me devolvió la dicha, la paz y el triunfo. El 27 de julio, en la conferencia titulada, Confesiones de Mujeres, Cuando sucede lo que no esperabas, tú verás como así la palabra de Dios cobra vida en la tuya. Sus instrucciones, sus promesas, te señalarán camino para tu propia victoria. Invita a tu mamá, a tus hermanas, a tus amigas, a tus vecinas y acompáñanos el 27 de julio. Todos ustedes van a poder ver cómo en Cristo no hay tragedia que no se convierte al triunfo. ¡Nos vemos!